hola chicas hoy vamos a hacer este lindo peinado con trenzas y con cabello suelto vamos a comenzar pasando una línea diagonal de esta manera vamos a dividir el cabello desde esta división hasta por detrás de la oreja sujetamos el resto del cabello con unas pinzas y vamos a sacar una sección triangular que vamos a dividir en tres para comenzar a hacer nuestra trenza vamos a hacer una trenza postiza que vamos a ir alimentando solo de un lado vamos a tratar de ir llevando nuestra trenza hacia atrás poco a poco lo vamos llevando hacia atrás vamos a ir cubriendo la línea de división también si les es más fácil hacer una trenza normal no es necesario que la hagan postiza seguimos alimentando nuestra trenza llevándola cada vez un poco más hacia atrás chicas si les gustan este tipo de vídeo tutoriales las invito a que se suscriban a mi canal ya que estoy subiendo nuevos vídeos cada semana y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo ah ah pensamos un par de veces más sujetamos con nuestras pinzas acomodamos el resto del cabello y vamos a seguir con nuestra trenza la vamos a alimentar unas cuantas veces más pero del otro lado si quieren aprender diferentes tipos de trenzas aquí arriba les voy a dejar una lista donde pueden ver los diferentes tipos de vídeos que tengo y que puedan aprender a hacer diferentes tipos de trenzas como la trenza de cinco cabos una trenza de nudo chino trenza de cuatro cabos las trenzas de pescado trenza cortina todas esas las pueden encontrar ahí y también hay muchos más vídeos que les pueden interesar una vez terminamos de alimentar la trenza de este otro lado vamos a ir aflojando la solo de la parte de arriba solo de este lado poco a poco lo vamos a ir dando volumen para poder formar una flor con este cabello trenzamos hasta el final la seguimos aflojando y vamos a sujetarla con una liga vamos a enrollar la trenza de esta manera para ir formando una linda flor poco a poco vamos escondiendo este mechón final y una vez tenemos así nuestra flor la vamos a sujetar con pasadores por la parte de abajo a modo de que no se vea también pueden agregar un accesorio al centro que les guste es así como quedó este lindo peinado chicas espero que les haya gustado y me regalen un like bye hasta el próximo tutorial chau 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 chau